¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y al vídeo que estabais esperando desde hace muchísimo tiempo. Hoy vamos a hablar sobre el DLC 2 y más novedades de Dragon Ball Z Kakarot. Y es que desde hace mucho tiempo me habéis estado comentando que cuando sale el DLC 2 del Dragon Ball Z Kakarot, si tenemos una fecha o si va a estar la historia de Dragon Ball Super. Pues hoy hay filtraciones de la revista V-Jump. Como ya sabéis, siempre estamos informando sobre las novedades de los videojuegos de Dragon Ball. Habréis visto el vídeo anterior, si no podéis ir a verlo, sobre las noticias del Xenoverse 2, por si YouTube no os ha avisado. Y ahora le toca el turno a Dragon Ball Z Kakarot DLC 2. Para empezar, este vídeo no va a durar 10 minutos. Os voy a explicar lo que os tengo que explicar. Y nos estaremos viendo en directo en Twitch, jugando al The Last of Us. Ya sabéis que este viernes sale el The Last of Us 2. Es un juegazo, una obra maestra para los amantes de los videojuegos. Y estamos recordando los momentos en el The Last of Us 1. Podéis verme en el canal de Twitch que tenéis en la descripción. O si no, os aviso siempre que estoy en directo a través de Twitter. También me podéis seguir y lo tenéis en la descripción de este vídeo. Ahora bien, vamos a comentaros las novedades que van a salir en la V-Jump sobre Dragon Ball Z Kakarot. Para empezar, ya hablamos de las novedades del Xenoverse 2 hace poquito. Y ahora vamos a hablar del Dragon Ball Z Kakarot. Lo tengo por aquí, tengo las novedades por aquí. El palo de Tau Pai Pai, el vehículo de Tau Pai Pai, va a estar disponible pronto. El palo de Tau Pai Pai no es como los demás vehículos. Vamos a tener algunas características que nos van a recordar a ese vehículo de Tau Pai Pai de la saga de Dragon Ball Z, del anime, de la serie, ¿vale? Va a ser la leche este vehículo. Se va a probar, obviamente, aquí en el canal. Lo vamos a jugar. Y funciona diferente a los vehículos normales en el Dragon Ball Z Kakarot. Habrá que ver cómo funciona este palo de Tau Pai Pai. Pero esto es lo que van a implementar, ¿vale? El palo de Tau Pai Pai que va a estar disponible dentro de poco en Dragon Ball Z Kakarot. Bueno, desconozco si necesitáis el pase de temporada, desconozco si necesitáis comprarlo o si viene gratuito. No hay mucha información acerca de esto hasta de aquí unos días, yo creo que hasta el día 20 o por ahí, que salgan las fotos oficiales de la revista V-Jump. Pero por lo menos sabemos que vamos a tener el palo de Tau Pai Pai como vehículo y eso realmente es increíble, ¿no? En segundo lugar, los desarrolladores han querido hablar acerca del DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot. ¿Se ha visto afectado el desarrollo de este DLC debido a la pandemia del coronavirus? Es algo comprensible. Pero ahora todo marcha en la dirección correcta, nos comentan. El Power Awaken DLC 2, el Despertar del Nuevo Poder 2 de este DLC 2, va a estar disponible muy pronto. Vamos a adquirir el Super Saiyan Blue y todo apunta a lo que dije. Las batallas van a ser en referencia, todo apunta, aún no está confirmado, de la resurrección de Freezer. Para entrenar y conseguir el Super Saiyan Blue. Y ya sabéis que después de esto vamos a ir a una saga especial que se llama Future Trunks, Futuro Trunks. No se sabe si esto va a ser la saga de Black o va a ser la saga de Zeta. Yo voto por la saga de Zeta del futuro porque es más larga y la verdad es que mola más, los androides y todo eso. Aunque no tiene sentido que nos pongan el Super Saiyan Blue y después la saga del futuro de Trunks. Habrá que esperar. Ojalá me equivoque y sea de Dragon Ball Super porque sería genial. Lo que sí que tengo claro es que creo que el torneo de poder aquí no lo vamos a ver. Estas son las novedades de las noticias de Dragon Ball Z Kakarot. Lo vuelvo a repetir. En primer lugar el palo de Tau Pai Pai que va a funcionar como vehículo diferente a los demás. Y va a estar brutal. Lo probaremos en el canal. Y en segundo lugar tendremos el DLC 2 muy pronto. El Despertar de un Nuevo Poder 2 con el Super Saiyan Blue. Y todo apunta a que sea algo que haga mención a la resurrección de Freezer. Recordar que estos DLCs no tienen una orden canónica. Pero por ejemplo ha salido Bills. No tendría que haber pasado así como ha pasado en el Kakarot. Lo digo para la gente que se cree que lo hacen igual que el anime y que las películas. No. No tiene nada que ver. Espero que os haya gustado esta información. A mí me ha encantado subirla y crearla para todos vosotros. Para cualquier cosa ya sabéis tenéis que suscribiros a este canal. Seguidme en Twitter y en Twitch que no cuesta nada ver mis directos en Twitch. Hablar conmigo, charlar, jugar a otros videojuegos. Incluido Dragon Ball. En Twitch también hacemos directos del Dragon Ball Z Kakarot de Xbox. Porque este de la Playstation 4 la verdad es que lo hemos completado. Y podéis seguirme en Twitter y en el nuevo canal de Dragon Ball Super que tenéis en la caja de la descripción. Dragon Ball Z Mark. Que va a ser un canal dedicado a teorías de Dragon Ball. Y que está yendo por buen camino. Muchas gracias gente por verme, por escucharme. Recuerdo que podéis dejar vuestro like para más noticias. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente video de Dragon Ball Z Kakarot aquí en el canal. Hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.